No quiero ríos para mi amar, no sé Yo ya no quiero respirar, no quiero Ya no me necesitas, tienes que huir de aquí A veces me dominan las ganas de seguir así por ti Te lastimé Te lastimé A veces puedo ser feliz en los momentos Pero el vacío sigue ahí, quema por dentro Niña, ¿qué haces aquí? Niña, debes salir Estoy tan lejos Sigues creyendo en mí, vives en un jardín De amores viejos Ya no me necesitas, tienes que huir de aquí A veces me dominan las ganas de seguir así por ti Te lastimé 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 Gracias.